Ahora hablemos de un fenómeno social que sigue afectando a nuestro país, la migración. Autoridades brindaron datos que revelan cuántos salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos y México durante el 2016. Durante un año marcado por la elección de un nuevo presidente en Estados Unidos, la situación de los salvadoreños con irregularidades migratorias no mejoró, pues la deportación de compatriotas aumentó el año pasado en un 1,5%, es decir, que de las 52.938 personas retornadas, un 40% provenía de Estados Unidos y el otro 60% de México. Durante el 2016 tuvimos cifras de deportados muy similares a las del 2015, únicamente tuvimos un incremento de un 1.5%. En el 2016 el total de deportados tanto de México como de Estados Unidos fueron de 52.938. Y en medio del panorama la niñez sigue siendo la más afectada, pues el año pasado 9.259 menores de edad, en su mayoría provenientes de México, regresaron al país. Las cifras de menores de edad durante el año 2016 llegaron a 9.259, principalmente procedentes de México. Estas declaraciones se dieron luego que el director general de Migración advirtiera a los deportistas extranjeros a legalizar su estancia en el país, porque un 15% de al menos 80 futbolistas se encuentran en una situación irregular. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Igmar Batres.